y Sofía García, que componen la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, acompañadas del dirigente estatal del PRI, Ramiro Hernández García, presentaron un análisis del gasto federal asignado a Jalisco. Les preocupa sobre todo la reducción en los temas de salud, educación, seguridad y también en infraestructura para carreteras. Señalaron que en el caso de salud son 2.500 millones de pesos los que estarían llegando de menos para el año 2020 de parte de la Federación. 1.200 millones de pesos del tema del Seguro Popular y 1.372 del gasto en diversos rubros para la Secretaría de Salud. Lo que señala Mariana Fernández y la diputada Sofía García es que esto implicará en el caso del Seguro Popular menos dinero para medicamentos y reducción también en la contratación de promotores de salud. dijo que debe recordarse el tema del dengue como el problema que se suscitó para que se presentara o se dispararan los casos fue justamente la reducción en el tema de los brigadistas que van visitando casa por casa y luego hacen las respectivas migraciones que fueron dejados de contratar este año. se prevé lo mismo para el próximo año. Mencionó también en el caso de la diputada Sofía García específicamente que hay 322 millones de pesos menos para el tema de prevención de cáncer de mama y atención a las mujeres que tienen este problema. Esto dice que es relevante sobre todo en este mes que es el mes justamente de lucha contra el cáncer y en el que muchos funcionarios, entre ellos de la federación pues se colocan estos moños rosas para justamente abanderar esta causa sin embargo, en lo que se refiere ya al dinero constante y sonante para el año 2020 está reducido en 322 millones de pesos el programa para el tema de cáncer de mama. Son algunos de los puntos que mencionaron, también hablaron de educación ellos señalan que en el caso de la Universidad de Guadalajara se estarían recibiendo 33 millones 709 mil pesos menos que el año en curso y en el caso de educación básica serían 21 millones de pesos menos son algunos de los puntos que mencionaron el tema de seguridad, señalaron que son 609 millones de pesos menos los que llegarían a Jalisco y en infraestructura carretera el recorte es prácticamente de 80%. Solamente habría 246 millones para el mantenimiento de carreteras cuando en el año que está en curso 703 millones se tenían para este rubro esto sin contar el tema de la línea 3 del tren ligero únicamente para el arreglo de carreteras por esta razón ellos hicieron un llamado para que se haga una reconsideración a escala federal de este gasto asignado a Jalisco y en el caso del líder estatal del PRI, Ramílio Hernández señaló que la tendencia es a reconcentrar el gasto a centralizarlo en la federación y sobre todo reorientar el dinero que estaba destinado a estados y a municipios asignarlo a los programas sociales donde se reparte dinero a diversos grupos vulnerables esto está debilitando, dijo, a los gobiernos estatales y a los ayuntamientos y en el caso específico del gobierno del estado de Jalisco lo identifican como un castigo justamente a la postura política que asume el gobernador Enrique Alfaro en torno a las políticas que aplica el gobierno federal representado por Andrés Manuel López Obrador en concreto las diputadas PRIistas se están planteando propuestas para que a escala estatal se aplique un descuento sobre todo de 50% en el impuesto predial para jefas madres de familia y también para adultos mayores y personas con discapacidad no solamente en la área metropolitana de Guadalajara sino en todo el estado ya que en el caso de adultos mayores se aplica ya este descuento en los municipios metropolitanos no así en el resto de los ayuntamientos que componen la entidad fueron algunos de los análisis que hicieron en este detallado informe en el que revisaron justamente el proyecto de gasto 2020 del gobierno federal asignado a Jalisco en la información nada bien pinta para Jalisco el año entrante por estos recortes a los que se hacen referencia Nacho sobre todo le hicieron mucho énfasis en el tema de salud y específicamente quienes están afiliados al modelo de seguro popular que verán pues con mayor saturación las atenciones que reciben y también mayores escasez mayor escasez perdón en la distribución de las medicinas bueno pues vaya que se tendrá que continuar con este estirio afloja en espera de que algo se pueda recuperar gracias Nacho así es buenas tardes